¿Se acuerdan de esta canción? Pues los muchachos de la selección argentina la actualizaron Y por favor, los argentinos que van a estar en los festejos, apréndansela La final con Alemania, ocho años la lloré Pero yo se terminó, porque nada me hacía hablar La final con los galleses, ahora gana papá Muchachos, ahora solo queda pendeja Ya ganamos la tercera Ya somos campeón mundial Ya lejos Le decimos que descansen en paz Con Don Diego y con la Cota